Incomparable, incomparable, incomparable Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan A la tercer del primer día de la semana, los discípulos se encontraban con las puertas cerradas por temor a los judíos. Entonces llegó Jesús y poniéndose en medio de ellos les dijo La paz esté con ustedes Mientras decía esto, le mostró sus manos y su costado Los discípulos se llenaron de alegría cuando vieron al Señor Jesús les dijo de nuevo La paz esté con ustedes Como el Padre me envió a mí, yo también los envío a ustedes Al decirles esto, sopló sobre ellos y anadió Reciban el Espíritu Santo Los pecados serán perdonados a los que ustedes se los perdonen Y serán retenidos a los que ustedes se los retengan Tomás, uno de los doce, de sobrenombre el mellizo No estaba con ellos cuando llegó Jesús Los otros discípulos le dijeron Hemos visto al Señor Él le respondió Si no veo la marca de los clavos en sus manos Si no pongo el dedo en el lugar de los clavos Y la mano en su costado, no lo creeré Ocho días más tarde Estaban de nuevo los discípulos reunidos en la casa Y estaba con ellos Tomás Entonces apareció Jesús Estando cerrada las puertas Se puso en medio de ellos Y les dijo La paz esté con ustedes Luego dijo a Tomás Trae aquí tu dedo Aquí están mis manos Acerca tu mano Métela en mi costado En adelante no seas incrédulo Si no, hombre de fe Tomás respondió Señor mío y Dios mío Jesús le dijo Ahora crees porque has visto Felices los que creen sin haber visto Jesús realizó además Muchos otros signos En presencia de sus discípulos Que no se encontraban Relatados en este libro Estos han sido escritos Para que ustedes crean Que Jesús es el Mesías El Hijo de Dios Y creyendo tengan vida en su nombre Palabra del Señor Gloria y honor a ti Señor Jesús María nos recuerda El Evangelio de hoy Desde acá Desde la Secretaría De la Renovación Carismática Junto al equipo de misioneros Del Arquidiocesis de Santiago Vamos a comentar El Evangelio de hoy El Señor Jesús Cuando dijo A los apóstoles Que el Espíritu Santo Iba a venir A través de ellos Y ellos siguen a poder Perdonar los pecados Y ahí está Antituida El sacramento De la confesión Yo creo que la maravilla Es el llamado Que Dios nos hace A los que no han visto Nada Y creer Yo creo que es El llamado maravilloso Que el Señor nos invita En esta lectura también A creer Sin haber visto nada Y yo creo Que hemos visto Tantas maravillas Del Señor Y nos queda tanto Por ver todavía Así que por esa fe Que un don de Dios Que nos ha regalado Le doy gracias a Dios Bueno Respecto De lo que es El Evangelio De este día Es bastante Considerable El hecho De que Está un discípulo De Jesús Tomás Que Sabiendo Que sus demás Compañeros Discípulos Han visto al Señor Aún no cree Pero Jesús Se hace presente Ante él Y Cada una De las dudas Que tenía Tomás Se quedan Ya resueltas Porque Este mete Su dedo En el costado De nuestro Señor Y ve también Las señales De los clavos En Jesús Que ha vencido La muerte Y ha resucitado Por tanto Él también Nos invita A que nosotros Creamos Y seamos felices Como dice la palabra Felices Porque creemos En el Señor Jesús Como nuestro Salvador Sin que lo podamos Ver presencialmente Al menos Como ellos Lo han visto Así que Esa es la invitación Que creamos Y seamos felices En Jesús Yo los invitaría A creer En Jesús A no esperar Grandes milagros Sino que creer Porque él Ya resucitó Creamos En él Creamos En Nuestro Salvador Queremos Queremos meter El dedo Para creer Estamos tan ciegos Que no nos damos Cuenta De la mano Del Señor En nuestra vida No esperemos Grandes milagros Veamos lo que Todos los días Nos da Desde la salud Que nos da Desde el poder Caminar Del poder hablar Gracias Señor Por esos regalos Que son tan comunes Para nosotros Que ni siquiera Los vemos Pero son regalos Tuyos Amén 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 Gracias Señor Jesús Se aparece En medio De los discípulos Y al Aparecerse Les muestra La evidencia De la cruz La evidencia Del amor Y muchas veces Nosotros tenemos Esa evidencia Del paso De Jesús Por nuestra vida Y no nos damos Cuenta Nuestro respirar El mirar El caminar Los seres Que están cerca De nosotros Son evidencias Son rayos Que salen De la luz De Cristo Del amor Que traspasa Los corazones Esas manos Fueron traspasadas Esos pies Fueron traspasados Ese corazón Fueron traspasado Para que nuestra vida Sea traspasada Por el amor De Jesús Por la resurrección De Jesús Él nos transmite Hoy la paz Él quiere llegar A nuestra vida A nuestros corazones A nuestra realidad Con la paz Esa paz Que inunda Todo nuestro ser Todo lo que somos Todo lo que tenemos Y hoy De una forma especial En el día De la misericordia Misericordia Significa Misericorde La miseria Del corazón Él quiere llegar A nuestro corazón Quiere traspasar Nuestro corazón Y encontrarse Con esa realidad Que es nuestra miseria Nuestra nada Nuestra necesidad De un Dios Que es amor De un Dios Que ha vencido La muerte Que ha vencido La esclavitud Y que ha ido Más allá Hoy Queremos Invitarnos A que podamos Entregar Nuestro corazón A los pies De Jesús A los pies Del Maestro A los pies De la Cruz A los pies De la resurrección Y que nuestra fe Se renueve A través De esa entrega Señor Jesús Aumenta nuestra fe Que pueda ver Que tú estás Resucitado Que tú estás En el pobre Que tú estás En mi familia Que tú estás En mi trabajo En mis estudios Donde quiera que vaya Porque tu palabra Dice que tú estás Con nosotros Hasta el fin De los tiempos Y cada eucaristía Es una constatación De esa palabra Que tú Vienes Hoy A mi vida A mi realidad A mi necesidad Gracias Señor Por esas manos Traspasadas Que hoy También Tocan Mi realidad Mi historia Mi enfermedad Mi necesidad Acá De la Secretaría De la Renovación Carismática Vamos a hacer Una oración Por tus necesidades En este lugar Maravilloso Acá Se han vivido Muchos seminarios De vida en el Espíritu Acá Han habido Muchas manifestaciones Del Espíritu Santo Y aquí también Tenemos un lugar De adoración Así que este es un lugar Una especie De cenáculo Del Espíritu Santo Desde acá Quizás Tú has tenido La posibilidad De venir Quizás Aquí El Señor Transformó Tu vida No lo sabemos Solo Dios Lo sabe Desde acá Vamos a hacer Una oración A María Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora Y en la hora De nuestra muerte Amén Ruega por nosotros Santa Madre de Dios Para que seamos dignos De alcanzar Las promesas Y gracias De nuestro Señor Jesucristo Amén Hoy además Al ser el día De la misericordia El domingo Después De resurrección Tenemos un evento Maravilloso En nuestra amada iglesia Que es el cuasimodo Donde Jesús Sacramentado Va al encuentro De esa necesidad Del ser humano Sobre todo En nuestros hermanos Enfermos Es por eso Que la Eucaristía Jesús Sacramentado Se va distribuyendo A los distintos enfermos Distribuido En carros Alegóricos Que van a visitar A los distintos Enfermos De nuestras comunidades Veamos Estas imágenes De nuestra amada iglesia ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Allá va el pared. Oye, ¿no han ido jugando con? No, 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 no. No, 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 no ¡Gracias! 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 El Señor nos viene a visitar como lo hace año tras año en este día el Quasimodo. Queremos entonces ofrecerle a este Jesús que viene a cada uno de ustedes en alimento para que lo puedan recibir y también para que puedan alegrarse de que cuentan con Él y Él está con ustedes. Preparemos el corazón para recibir al Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Pregunta a nosotros por el Rey, a la santificada en nuestra tierra como se siente. Danos hoy nuestro Panteladí, perdona nuestras propuestas, como también nosotros perdonamos nuestras penas. No dejes caer en la pensación, y libres de tu madre. ¡Ale! Gracias. 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 Es tan concreta esta entrega de Jesús por nuestra necesidad, como lo vemos en esta visita de Jesús sacramentado a nuestros hermanos enfermos. Él nos visita a cada uno de nosotros en nuestras diferentes raridades. Gracias. Como Jesús, misericordioso, se le apareció a Sor Faustina y desde ahí nace una calculatoria maravillosa, me gustaría que hoy la pudiéramos reflexionar durante este día. Jesús, yo confío en Ti. ¿Cómo es? Jesús, yo confío en Ti. A pesar de cualquier situación que yo esté viviendo, por muy dura que sea, enfermedad o adversidad, decir en este día, con todo el corazón, con mucha fe, con mucha esperanza y con mucho amor, Jesús, yo confío en Ti. Y la otra frase del día de hoy es, Jesús aumenta mi fe. Jesús aumenta mi fe. Que tengan una bendecida semana. Y recuerden, suscribirse al canal de la bendición, acá, en este link. Y también dejar sus necesidades de oración en este número telefónico, para que nosotros podamos orar por esas necesidades. Que tengan una bendecida semana. Adiós. Incomparable 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 Eres tú mi Dios, incomparable, incomparable, incomparable. Eres tú mi Dios. Incomparable, incomparable, incomparable. Eres tú mi Dios, incomparable, incomparable. Incomparable, incomparable. Eres tú mi Dios.